Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno chicos, hoy os traigo por aquí partidaza, partidaza, partidaza de las jodidamente buenas chicos Hoy tenemos por aquí lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en cuanto a la parte de supervivencia de la liga china Pero bueno, después de este partido también tendremos otro super tocho que va a ser el Nova contra JDG Actual número uno de la liga china contra actual campeón mundial y contra el todopoderoso padre Long de Nova Esports Pues bueno, ese partido se le jugará luego, pero el que tenemos ahora chicos también es muy duro Me quito la cámara para que veáis los resultados 2 a 2 empate Ayer como pudimos ver, OneChamp perdió contra FanplusFelix y además Thundertol ganó OneChamp en la última semana Por lo cual se igualó al mismo, así que está actualmente a triple empate a visión de este partido Están a triple empate Thundertol, OhMyGod y OneChamp Los tres equipos están actualmente en triple empate y esta partida 2 a 2 El que gana se lleva la serie y será el único equipo que tenga posibilidades de enchufarse a los play-offs Así que bueno chicos, nada más, hoy se viene partida de los chicos del pijama contra OhMyGod Uno de los dos sobrevive, el otro cae sí o sí Pues bueno, vamos a empezar ya con la partida, ¿vale? Los tenemos por aquí, haciendo de las suyas Revisando un poquito y aprovecho para darle una sorbidita a mi café Ah, que rico está Que por cierto, Katnin A Katnin le dieron en la última vez que jugó Thundertol La última partida que estoy buscasteando aquí, le dieron el MVP a Katnin, eh Pues bueno De momento, composición De Thundertol Bueno, como podemos ver han baneado a un Lucian Han baneado a una Lulu Han baneado a un Zed, a un Kasadin Y a una Senna Por otro lado han piqueado a un Olaf Un Ziggs, un Jace Una Camille y un Galio Luego por otro lado tenemos al equipo de OhMyGod Que banea a Wen Que siempre la banean Siempre cuando juegan en Redside banean a Wen Banean a Kali, banean a Wukong A Rakan y a Shem Que se le banean mucho a Thundertol, por cierto Por otro lado, a Jax Han piqueado Jax, han piqueado Rengar Han piqueado Gragas, Ezreal y Karma Composición que me parece muy arriesgada Composición que me parece extremadamente arriesgada Eh... Jugar ese Rengar A ver, obviamente lo tienen todo esto muy estudiado Pero me parece muy arriesgado, eh Para mi gusto Es muy arriesgado Como el Rengar se te queda atrás Estás jodido Pongo la cámara de nuevo Pero es que como el Rengar se te queda atrás Estás bastante jodido, eh Porque ya luego para escalar las pasivas Las cargas de la pasiva Uh... Complicado Bueno Ahora por aquí en cámaras aparecerá Padre Z Ahí tenemos Smy Y su todopoderoso Galio Que madre mía como lo pilota Y bueno Vamos al lío Vamos a ver que sucede Va a comenzar el partido Aparecen Los campeones Joder tío Ojalá tener esto en Europa Si es una puta locura De verdad Pues bueno Camilo Love Jace Ziggs Galio Por un lado Jax Gragas Rengar Ezreal Karma Por el otro Comienza la batalla En los WRL Chicos Duelo de supervivencia El que gana pasa El que no O le sucede un milagro O lo veo imposible Eh... Directamente esto es un El que gane pase Ojito Van todos al medio Van a buscar la cazada Todos pegaditos Todos buscando ahí No Nada Eh... Venían a ver si podían pillar algo Pero nada Ojo Se puede pegar el salto Puede intentar matar a Z Quieren matar a padre Z Pero no lo consiguen Eso sí Le consiguen sacar El flash Eso sí que lo consiguen Va a vaquear Eh... Bueno Irma tiene pinta de que no le quiere dejar Bueno sí Consigue vaquear Ojito Está jugando Eh... Eh... Jace con Electrocute Bueno va a perder las primeras oleadas La primera oleada La mitad la va a perder Eso 100% Pero está jugando Jace con Electrocute Bueno Eh... Me extraña Pero... Vale Vale Por algún motivo Lo da Pero me extraña En fin Eh... Por abajo Pues vamos a tener un duelo Con muchísimo pokeo Va a ser un duelo de pokeo Esto va a ser un duelo constante Esto va a ser un duelo constante De pokeo Eh... Chin tiene que tener cuidado por ahí Se pillen las papayitas No Sin problema Mejor pillarlas Pronto que tarde Y bueno Ojito Chin Me está fallando En las granadas Chin Me está fallando Las bombitas Eh De momento llevas dos bombitas Un poco traviesas Que no es que hayan estado a punto de dar Es que ni siquiera han estado cerca de dar Pero bueno Venga Chin A recuperar A espabilar Hombre Pues bueno Eh... Le enchufan en toda la cara a Yuri Que está reciendo Golpes Tenemos a I I A la carita I I X Y Y pues bueno Al principio Parece ser que Lo van a tener complicado por aquí abajo Es my chin Y bueno Lo que me gustaría ver Es en los junglas ¿Dónde están los junglas? ¿Dónde están los junglas? Quiero ver a los junglas Where are the jungles? Where are the jungles? Quiero ver al Olaf ese Quiero ver como lo juega Hombre Pues bueno Eh... Joder Otra más Sin se ha quedado sin maná Sin se ha quedado absolutamente sin maná A ver Sale imprestableada Pero es que no tiene maná Obviamente a G.E. lo acaban de ver Al jungla del equipo de Thundertal Lo acaban de ver Vamos a ver Ojo Espérate que quiere ir a por Candy Quiere ir a por Candy Pega el flash Se lo agotan Y eso sí Mucho cuidado Porque tiene el level 5 Tiene el level 5 Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Candy se tiene que ir de ahí Candy se tiene que ir de ahí Sí o sí Pero sí o sí Pero sí o sí Ojito Espérate Recupera la pasiva Y espérate que abajo Tremendo reventado Acaban de matar Acaban de matar A la botlane Del equipo Acaban de matar A la botlane Del equipo De oh my god Aunque parece que ha muerto Smile en el camino Vale Pilla el Thun Perfecto Pero joder Todo lo que ha hecho Antes de morirse Termina sacándola Espérate Intenta hacer la jugada Se da la vuelta allí Y le pega un Un machetazo Y lo mata finalmente Así que bueno Dos por uno Ni tan mal Aunque arriba en todo Le han pegado fuerte A Candy Que Va a ir con algo De desventaja En oro Respecto a Respecto a Al Jax Pero bueno Nada más Eh Bueno Tiene una kill Tiene una kill Ahí Smile Que lo estamos viendo Por ahí por la cámara Que a todo esto Me he puesto la cámara Hostia Espérate Se me ha olvidado Cambiarme la cámara De sitio Para que veáis todo Vale Ahora sí Ahora sí Algunos están diciendo Black Que coño Hablabas antes del Del Jax con electrocuti A ver Es normal Es normal porque Claro Eh Claro Yo sí lo estaba viendo Pero a lo mejor Yo estaba poniendo la cámara encima Y no veis una mierda Lo siento chicos Ahora sí lo veis Pues bueno De momento Un poquito más de oro Para el equipo de Thundertol Que el equipo de Oh my god Vamos a ver Ojo Se pueden pegar Le mete todo el combo No le llega a dar con la patada Así que tradeo favorable Para Closer Frente a Candy Y bueno Abajo La boten Pues Ni full ni fan No están haciendo nada De momento Nos quedan 45 segundos Exactamente A partir de ahora Para que lleguen Los objetivos neutrales Lleguen el heraldo Lleguen el dragón Y así que sí Le van a volar la torre Por completo Candy Que ojo Aparece Y bueno Salva la torre En Stremis Pero la placa Se la llevaron La placa Se la llevaron A ver Esta es May por aquí Esta es May por aquí Esta es May por aquí No le van a cortar No le pueden cortar el back No saben ni dónde está Siquiera Así que complicado Vale Le va a echar una mano Es May Para que pueda Para que pueda sacarse todo eso Que por cierto Madre mía Vaya arte Para matarse Tres minions De un golpe Buen posicionamiento Bueno Y mete un guarda aquí Para tener el campamento Para tener bien 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 avistado Bien avistado Bien avistado ese campamento De buffo rojo Bueno Le han metido una granada Ahí de gratis A la torre Porque no la va a poder explotar Pero ok Vale Van a empezar el dragón De montaña Que lo va a bajar Muy rápido De hecho Sin ningún problema Se saca el dragón de montaña Y además de todo esto Deberían de tener tiempo De sobra Para Rotar A por el A por el heraldo Bueno a ver Arriba sacan la torre Si se queda en la torre De top Closer Pero El heraldo Todavía queda O sea Tiene el dragón de montaña Y el heraldo Pues ahí está todavía Gie que va a sacar El Va a sacar el Scatter El crab Como queráis llamarlo Así que ahora mismo Pues digamos que tienen Un poquito de De ventaja Espérate Se te acercan Se te acercan Se te acercan Ten cuidado Ay madre mía Que huevos tiene Gie Ojito Van a empezar el objetivo Si Efectivamente Van a empezar el objetivo Va a aparecer Shin Va a aparecer Kandyn Va a aparecer Smile Van a aparecer Todos Pues bueno Yo creo que va a tener Imposible Injan Para pelear eso Tira la ultimate Pero lo que van a intentar Buscar es Aquí el engage Van a buscar Matar a todo el equipo De Thundertol Pero no lo consiguen Buenísimo el martillazo Que le acaba de pegar Z en la boca A Injan Con ese gatito salvaje Y pues Pues han perdido Los dos primeros objetivos A ver Me imagino que estará Dentro de los planes De Oh my god Esto Porque si hubieran querido Pelear ese heraldo 100% Lo hubieran ido A pelear Todos Pero bueno Aún así El equipo de Oh my god Actualmente Tiene más oro Que el equipo De Thundertol Tienen más oro Que el equipo De Thundertol Y tienen una torre Tienen la primera torre También hay que tener Esto muy en cuenta Vale Le van a meter en medio El heraldo Uy El intento de patada De Candy Va a meter el ultimatum Puede ser buena Va a intentar matar Al gatito Entra La ultimate De smite Terminan volando La torre Va a aparecer Closer por el lado Madre mía Vaya esquivada de Closer Buenísimo el town De locos Terminan fulminándose Al gragas Que lo pillan de camino Closer intentando escapar Le va a tener un exhaust También Pega el flash Termina Gie Casi matándolo Ha sido Candy No La kill es para Gie Quien termina fulminándose Jax Se sacan las kills Se ponen a 2000 de oro Por delante Todo el equipo Coge oro del bueno Y espérate Que le cae Tremenda patada A Yuri en la cabeza Van a rotar a la botlane Padre Z Listo ya Para fulminar esa torre Y terminan llevándosela Finalmente Madre mía Thundertol Vaya jugador Es que mirad lo que hace Smy aquí Mirad esto Uuuuh Dios Le ha salido fatal Ha sido más fallo de gragas Que otra cosa Ha sido fallo de gragas Más que otra cosa Pero eso ha provocado ya Eso ha provocado ya Que Todo esto Esa cagada ha provocado ya Todo esto Madre mía Dios O sea Vaya liada El panzazo de gragas El panzazo de gragas Ha sido una liada Completa De hecho ha sido lo que Ha propiciado Todo lo que ha pasado luego Pero eso sí El town de Smy Ha sido una puta locura El town de Smy Ha sido Ha sido clave Para ganar Para ganar Esa Esa teamfight Podríamos decir Aunque era un dos Contra casi todo El equipo de Thundertol ¿No? Pero bueno Ojo y no Esperate Acaba de pillar a Closer Cae el bombazo Muy bien Cae finalmente Pillando a todos O a casi todos Los integrantes del equipo De Oh my god Me los ayuri Que parece no estar nunca En las jugadas O no lo sé Tremendos putazos Que pega ahora Z Uy Z Z Z Z que te nos puedes morir Termina cogiendo las papayas Vamos a ver Pon un guard ahí Para tener visión de la buena Eh Va a intentar buscar Bueno no Finalmente pone una carita Le mete un castallazo En la boca Pero bueno 2500 de oro A favor del equipo De Thundertol Que ahora mismo Eh Dos primeros objetivos Neutrales Luego las dos torres Aunque no han sido las primeras Pero bueno Las dos torres Y Eh Aparte de esto Eh El dragón Que no nos olvidemos O sea El antidragón Y ahora viene el próximo dragón Si saca el próximo dragón Se le pone muy favorable En la partida Al equipo de Thundertol Que por cierto Lleva ya el cercenador divino La Camille Eh Lleva ya el cercenador divino Eh El espadón Así que no sé si a buscar Hullbreaker Podría ir a buscar Hullbreaker O podría buscar Sterak también No Gea O que más Bueno si con eso Eso podría buscar Pues bueno Ojito Se acaba de pillar La Trinity El Ezreal La cuchilla negra El Rengar Para tener un poquito más de sustain Vamos a ver Eh Llega la ultimate Bueno Una ultimate para limpiar un minion Jejeje Que divertido Pues bueno En breve Creo que va a aparecer El Heraldo Creo que va a aparecer El Heraldo Ya mismo Ojo Es buenísima La entrada de Smile Y el Town perfecto Mete el follo Se nos puede morir Se termina muriendo Jeje Liada Liada Se termina muriendo Jeje Que se metía hasta la cocina No podía hacer nada más Y espérate Que está buscando por aquí a Shin Y no va a poder Va a ser Heraldo Para el equipo de Oh my god Que se Eh Coloca Y pues no lo van a poder Obviamente No lo van a poder hacer nada ¿No? Pues nada Se lo va a sacar Hostia se lo ha dejado sacárselo a Yuri Pues bueno vale Eh Cuidado Kandin 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 Casi se muere Kandin Pues bueno Van a rotar Al Dragón infernal Acá van a colocar el Heraldo ahí Eh Están intentando hacerlo Con todas Espérate Lo quieren bajar Lo quieren bajar Lo quieren bajar Van a aparecer Intentan entrar con todo Le mete el ultimato Inchan Se lo va a llevar Pero le cae el bombazo Termina muriéndose Va a ser el dragón infernal Para el equipo de Oh my god Además se estampan El Heraldo en la midlane La cosa se complica Aunque Eh Thandertal sigue llevando la ventaja Loro Pero Te acaban de sacar ellos Los dos Eh Objetivos neutrales Siguientes De manera consecutiva Heraldo y directamente Dragón Por lo cual Ahora mismo Está muy 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 fuerte El equipo De oh my god Mucho más que antes Que parecía ya Que si le metían la puntillita Ya se terminaba esto Pero la liada de Gie En la top lane Ha propiciado esta locura Espérate El town es bueno Espérate El cabezazo también es bueno Madre mía Lo que juega Smy Con el galio Y termina siendo Al final torre Y ninguna kill Obviamente Pues bueno Mama Las que pega Las que pega Smy O sea En serio Fuera bromas Nos parece Smy De lo mejor que hay Espérate Katnin Van a por ti Chaval Espero que tengas el ultimátum Pues no No tienes nada Porque ya directamente Lo borran Pues bueno La torre esta de bot Se la van a fulminar Y va a ser Una reducción En el diferencial de oro A 3200 Y pues bueno De momento 5 a 3 en kills Yuri Que veremos Cuando empiece a hacer algo Está con el Ezreal Ahí que pin que pan Pero No lo vemos terminar De hacer algo No lo vemos terminar De 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 ser determinante De momento De las teamfights Obviamente Llega un Ezreal Va a tener que escalar Mucho para esto Pero no llega a ser Ahora mismo del todo No llega a ser claro Ahora mismo Ese Ezreal No llega a ser No llega a ser De momento clave En las teamfights Al menos de momento Bueno Ya veremos Ya veremos Que pueda pasar Cualquiera de los dos Puede ganar este enfrentamiento No lo van muy parejos A diferencia de oro Son 2000 Que no es demasiado Vale Va a meter el Glorious Para intentar pillar a Closer Espérate Acá de flashear Se va a meter Le mete el Martillazo hacia atrás Closer Estás muerto Chaval Joder Hacía falta el ultimátum Un Kandil Joder Pero vaya tremendo Lo ha caído Pero el ultimátum Era necesario De verdad ¿Era necesario El ultimátum ahí? Yo creo que no O sea De ser la tirada de gratis Pues bueno A ver Se lo hace Sí Se lo hace al lobo Joder Lo tiene todo calculado Se saca Se saca al lobo Sin ningún problema Pues bueno Le va a sacar También El Gromp Y mientras tanto El equipo de Thundertal Intenta aprovechar Para limpiar un poco Por aquí Por las líneas Bueno Kandil ha aprovechado Un poco aquí Pan 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 Se tiene que largar 474 de vida Se queda la torre La deja Extremadamente tocada Va a meterle aquí El ojo de visión Hacia atrás Para ver si visione El varón Pero es que mirad esto Mirad esto Mira Se metía aquí Zeta Le empuja a Zetra Ya está Está muerto Está muerto Kandil Pero por qué O sea Porque esa No lo entiendo Porque esa 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 ulti Medio gratis Ojo Que es muy arriesgada Esta Va a tirar el teleport Tiene que hacerlo rápido Péguenle fuerte Termina sacando el balón Y ya no llega tiempo Quieren matar A Smy Que acaba de tirar El Zonias Puede morir Tira la ulti Para dar un poco de escudo También se muere Por ahí el Gragas Espérate Kandil Que se echa hacia atrás Va a perseguirle Sin Jan con todo Tienen que sobrevivir Como sea Si lo consiguen Se les queda la cosa Muy bien Perfecto Sobrevive todo el equipo De Zandertal Y además con un varón Que les puede costar La partida Al equipo de Oh my god En breves Porque van a tener Una capacidad De presión Ahora mismo Muy grande Durante los próximos Dos minutos Si no mal recuerdo Pero es que joder Lo han ruseado Perfectamente rápido Es que lo han ruseado Perfectamente rápido Ha sido perfecto La verdad El Zonias aquí De Smyke Ganaba muchísimo tiempo Y el escudo También hacía muchísimo Y bueno Pues nada más Warmog Trinity Warmog Maya de espinas Oh oh Que pasa chicos La build Que hace poco Saqué por el canal La estamos viendo Todo el rato En China En competitivo Vaya 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 Que cosas No Pues bueno Espérate La ultimate Lo consigue Bueno Evitar un poco Con el Con el Zonias Vamos a ver Bombazo Puede ser buenísima Va loco No consigue escapar De ahí Eh Gie A ver Siguen teniendo Algunos jugadores El balón Pero bueno Se sacan aquí Espérate Kandil Que va a sacar La tier 3 Va a sacar La torre inhibidor Así que Ha salido Más que worth Y la jugada Y además que ahora La tier 2 Por lo cual La jugada Es más que más Que worth Ha merecido la pena Todo Pues bueno Nada más La tier 2 De top También parece que Que puede Puede caer ahora En cuanto le Pagan un Ahí está listo Nada se ponen A casi 6.000 de oro De ventaja Por encima El equipo de Thundertol Sobre el equipo De oh my god Y la cosa De momento Está muy a favor De los chicos Del pijama Para Ser Los únicos O de los pocos De la parte baja De la tabla Que tengan Posibilidades De remontar Y meterse Dentro de El stage O de la próxima Fase de stage Pues bueno Nada más Que le va a pasar A ese crap Pobrecillo Pobre crap Vamos a ver Está ahí Va a aparecer Injan Bueno Le estaban esperando Termina sacándose Finalmente Ye Ese Ese Guardia de visión Bueno ese guardia de visión Ese crap Y Vale Les limpia la visión Creo que No van a A empezar Bueno ya Con la última idea Real ya se pueden oler Se pueden oler Que no estaban Haciendo el objetivo Para entrar Que era lo que Probablemente planeaban Pero Ahora si que si No tienen visión Y lo pueden iniciar Y rushear Muy rápidamente Vale perfecto Dragón de océano Para el equipo de Thundertol Segundo dragón Por lo cual Bueno en realidad Ninguno podía tener La win condition De tres dragones Porque tenían Uno y uno Pero bueno Sacas dos dragones Vas a tener Los buffos Del dragón de montaña Y del dragón de océano Ambos mejorados Al nivel 2 Y bueno Cuidado Ye Bueno Está rápido Y pega un hachazo Y dice Yo no me meto ahí Sin ver lo que hay A mi no me dan Gato por liebre Nunca mejor dicho Pues bueno Eh A quien se va A quien le van a dejar El buffo A ver Vale se lo ha quedado Allí eh Perfecto Pues nada Eh Ahora mismo Acos y derribo Por parte del equipo De Thundertol Tremendos bolonchos Pega padre Z Padre Z te pega Y te manda con el espíritu santo Por cierto Hostia Pues Yuri Tiene más oro Que chin Vale Van a venir Todos los jugadores Del equipo Pero te va a tirar El teleport Pero va a llegar tarde Termina siendo El varón Para el equipo De Thundertol Comienzan los putazos Pueden matar por ahí Gie a punto de matar Pero no Termina muriéndose Detrás del bombazo Demasiado daño Se muere también El jungla del equipo De oh my god Jax lo intenta Termina muriendo Yuri es el último Que queda en pie Termina muriendo Yuri Cuatro jugadores Del equipo De Thundertol Cuatro jugadores Del equipo De la tetaneta Se dirigen A finiquitar la partida Kandyn Tremendo jugador Kandyn Tremendo god Esta partida Eso sí Hay que decirlo Es my Para mi MVP Esta partida No es una partida Donde hemos tenido A padre Z Sacando todos los Sacando todos Todos Digamos Los Los Como Joder Como decirlo Sacando todos Los Los Joder Se me ha olvidado Se me ha olvidado Como es el dicho Este Pero da igual En fin Victoria para Thundertol Se colocan O van a ser De los pocos Supervivientes Que van a tener La capacidad De intentar Volver a la base De stage Pero bueno Buenísima la partida Y para mi Clarísimamente Esta serie Mbps Smly Y G Pero clarísimamente Smly Sobre todo O sea Lo que ha hecho Con el Galio De las cosas Que ha hecho Con el Galio Han dado Teamfight Y han dado Muchísimas cosas En fin Para mi ellos dos Padre Z no ha estado Tan aparecido Pero pues bueno No siempre va a ser El protagonista Y Katniss También con esos Split Push Han sido la puta Logura Pero bueno Para mi eso Gie y Smly Han sido para mi Los dos mejores Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de esta pedazo De partida De duelo de supervivencia Ahora mismo Thundertol Es de la parte baja Que tienen Posibilidades De pasar a la próxima stage Todo dependerá De sus manos O cada los próximos partidos Y nada Espero que hayáis disfrutado Mucho Y ya sabéis No os jaléis mucho Al ganso Tenéis abajo en la descripción Del vídeo del canal De Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros La campana Y la ciudad de YouTube Os aviseis Cada vez que saqué Los vídeos Recordad Si os gustó el vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!